Hola amigos de Muscular Development, soy Sergio Fernández, hoy me encuentro con una competidora bikini, estamos en Marbella, como siempre, la ciudad que estoy regentando ahora, Puerto Banús, y bueno, os quiero presentar un poquito lo que es la carrera de Irene Gutiérrez, es una competidora bikini fitness, es una mamá también, como todas esas mamás que siempre animo a que no pierdan la esperanza de recuperar pues lo que es ese físico que han tenido antes de ser mamás. Irene, encantado de estar contigo, muchísimas gracias por venir a visitarme, es un placer conocerte y estar juntos aquí, bueno, sé que has estado compitiendo internacionalmente, te ha ido super bien, ha sido una experiencia preciosa, te has encontrado muy cómoda, te han tratado super bien, muy bien, un lugar precioso. ¿El campeonato cómo se llamaba? ¿El campeonato cómo se llamaba? Era un campeonato internacional, ha ayudado a todo el mundo, y nada, la experiencia fue inolvidable. ¿En qué comunidad fue? ¿En dónde fue? ¿En qué país fue? En Malta. Ok, una competidora de España que se mueve internacionalmente, está cogiendo los primeros puestos, bueno, otra cosa más, hablando y referente a lo que son las mamás. Tú fuiste mamá hace dos años y medio, ¿verdad? Sí. O sea, hace muy poquito, ¿no? Hace muy poquito, y a los tres meses decidí competir, empecé con la dieta y entrenar un poquito suave, y al final empezamos, cogimos el camino y me fui a la tarima a los tres meses. Qué bien, perfecto. O sea, que cualquier mujer que haya sido mamá, tú le recomiendas que se ponga a hacer deporte y que se ponga con un estilo de saludable, bueno de dieta y entrenamiento para recuperar su línea, ¿verdad? Totalmente. O sea, tú eres un claro ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo de que podemos conseguir, pues, lucir ese físico que luces en el escenario, alcanzar las mejores posiciones, sin tener ningún inconveniente, ¿verdad? Si tienes las cosas claras, te lo propones y eres constante, el cuerpo tarda a estar en su sitio en cuanto a órgano, pero puedes estar en forma bastante rápido. Perfecto, bastante rápido, ¿no? Ok, sé también que estás trabajando muy duro con estas personas que quieren empezar a competir, que quieren empezar a caminar más, si estás empezando a dar clases de boxing y demás, ¿verdad? Cuéntame acerca de esa tarjeta. Sí, pues, nada, tengo chicas que están empezando, otras competidoras que ya llevan su camino recorrido, pero han confiado en mí y la guía un poquito a lo que es todo el tema de andar, puesta en escena, moverse. La verdad es que no es fácil andar con tacones, soltarse, sacar tu personalidad siendo elegante, femenina, todo junto. Tiene que quedar natural, entonces hay que sacar lo mejor de cada una. Y estoy, pues, en ella. Perfecto. Quiero conocer a todo ese grupo de chicas que asesora a Irene. Un día me escaparé allí donde estáis. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿En qué gimnasio te podemos encontrar? Pues, soy de Alicante y estoy en Catral, un pueblecito chiquitito que hay allí. Estamos en Evolución Fitness. Ok, pues me escaparé a Evolución Fitness para poder grabar con todas esas chicas y ver una clase especial o hacer una clase especial de entrenamiento para todas ellas. Vale, creo que hay una marca de nutrición que te está ayudando y espiritualizando con la suplementación deportiva. ¿Abogas por tomar suplementación deportiva? ¿Notaste cambios significativos cuando empezaste a tomar suplementación deportiva? Sí, yo ahora mismo estoy, me está ayudando Guito B, está Guito B, la marca. Ok. Entonces, pues la suplementación es básica, pero sí he notado que a nivel de entreno se nota... Rendimiento y recuperación. Sí, recuperación es súper importante porque yo he hecho otros deportes pero nunca he tomado suplementación. Y a raíz de que empecé, pues empecé a notar lo que rinde con la suplementación y mejoría. Y luego físicamente, pues también. Ok. Le mandamos un saludo muy fuerte para la marca Vito B, que sabemos que tienen una calidad excepcional y muchos productos. Además de ello, pues una excelente calidad, ¿no? ¿Van a estar en el Arnold Classic, creo? Sí, sí, por supuesto. ¿Vas a estar en el Arnold Classic? Yo diría que sí. Ok. Entonces, seguramente estaré por ahí por el stand. Seguramente que estarás en el stand de Vito B, te podremos encontrar en el stand. Ok. Más cosas acerca de tus próximas competiciones. Creo que estás a cuatro o cinco días de tu próxima competición en Murcia. Pedro Villa, ¿puede ser? Pedro Villa, que también aprovechamos para tener unas palabras por ese campeonato que luchan todos los años grandes estrellas y grandes atletas como tú. Esa es tu próxima fecha de competición, ¿verdad? Sí, lo más próximo, sí. Luego, más adelante, pues ya iremos planteando la temporada. Dependemos mucho de lo económico, porque sobre todo quiero salir fuera a competir en internacionales. Entonces, ya depende de varios factores que estén en unas competiciones u otras. Ok, perfecto. Bien, estamos entonces atentos a todas tus noticias de cara a este campeonato que vas a hacer, ¿no? Y, pues desde Muscular Development, te deseamos que tengas muchísimo éxito. Muchas gracias. Y a Nunca te des por vencido, ahora nos vamos a hacer un entrenamiento de piernas. Sergio Fernández, Irene Gutiérrez, Nunca te des por vencido. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!